El paseo de Anfunes ya nosotros estamos ya logrando dos cosas, ya se está usando desde el lado vial digamos como realmente era proyectada la obra, o sea ya tenemos la gente circulando en las dos manos, ya se puede ver la etapa final nuestra que es la parte del asfalto donde ya realmente después de tanto trajinar por la zona ya se puede ir viendo que se está faltando ya la calle Cinca para como primera etapa dejarla habilitada para después comenzar en pocos días nada más, para comenzar con lo que va a ser la demolición de la carpeta y la reconstrucción sobre de Anfunes, usted sabe que al intervenir la obra hay que cambiar pendientes, hemos cambiado de posición las luminarias, bueno para darle toda la fisonomía similar a las mismas características que tiene el paseo Raúl, así que está entrando en su etapa, la obra está prácticamente ya delineada, así que estamos logrando que la gente circule como corresponde, así que estamos muy conforme, estamos muy cerca también a terminarla, la gente la está ocupando, ustedes saben que ahora estamos conviviendo digamos, la gente que transita por el lugar con toda la gente que está trabajando, que todavía nos falta toda la etapa final de detalles, de colocación de mobiliarios y bueno y detalles menores que va dejando la obra, así ya la podemos ir dejando habilitada y las islas terminadas para que la gente la pueda disfrutar.